El Fútbol en Paz Esos son los campesinos clamando por la igualdad Pero es que solo retratan los bandidos del ESMAD Muestran el estadio adentro, no lo puedo ver por fuera Van mirando tanta bomba, debe ser la bombonera Deje de ser mentiroso y vengan a Alicia al fin El humo de los oquetes que apoyan al Bedeji No se maten por el fútbol, ni por una camiseta Que la elección de camisas se admira y se respeta La policía de Brasil fue porque se rabonió Porque ya seguramente el Perú se los golió Por eso es que los partidos yo me los oigo por radio Hoy se ven más policías que hinchas en un estadio La verdad yo también quise una vez ser un soldado Mas no soy capaz de ver a ninguno maltratado Se parece al Medellín, equipo muy poco audaz Y se va a traer refuerzos y eso es uno nada más Eso no es en Medellín, pa' que sepa otro valor Porque aquí todos conviven en deporte, paz y amor Hay que pedir que en el fútbol Cada que se cante un gol Así haya pasión y amor Se celebre con control Respetar al policía Así no sea colombiano Porque detrás de esa placa Late un corazón humano Como ha cambiado el fútbol Debido a tanto consumo Lo que era un arco y ya es un arco de humo Esa vaina no es el fútbol No me crea tan idiota ¿Dónde está la portería? ¡El jugador, la pelota! ¡El jugador, la pelota! ¡El jugador, la pelota! ¡El jugador, la pelota! ¡El jugador, la pelota!